Fue un campeonato raro por así decirlo, habíamos arrancado bien con una marca que si era del 2014 que bueno, antes que el 2014 era una marca que venía del año 96 sin poder bajarse así que era realmente una marca muy buena y bueno, sí, después empecé a tener malas sensaciones en las piernas, en el cuerpo en fin, tenía como tipo gastroenteritis o algún virus, algo así que bueno, un poco triste porque bueno, si bien hice el récord que dentro de lo que es mi palmarés era algo que me faltaba, de manera individual tener algún récord, ya que bueno, en las pruebas nuestras hay marcas en la prueba del kilómetro y en los 200 metros lanzados bueno, el kilómetro es una prueba que hace muchos años que ya no corro entonces bueno, me quedaba la opción en los 200 metros y se pudo dar y bueno, la bronca de no poder coronar eso, ¿no? y después lo difícil que tienen los récords nacionales para nosotros es que solamente como récord nacional te homologan los que son hechos en campeonatos argentinos entonces bueno, te tiene que tocar un año de que sea en una pista que sea buena, que sea rápida otros años ha pasado eso, pero el clima no ayudó, por ejemplo yo sé hace bastante que vengo buscando ese récord en el 2014 cuando el otro chico lo batió yo me había fracturado el dedo gordo del pie y ese año no pude correr y bueno, era una pista que estaba buena y el clima se prestó, como en este caso y bueno, va a ser difícil quizás bajarlo por esa cuestión, que lo podés hacer solamente una vez al año te tiene que tocar una pista que realmente ayude y el clima tiene que ayudar todo